Buen día hermano, canto para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Qué no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor? ¿Por qué me amas? ¿Qué no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor? ¿Por qué me amas? Gratitud, ayer es viento, hoy. Gratitud, que nace del corazón. Gratitud, adiós. Gratitud al Rey, gratitud por siempre, hasta siempre, yo le daré. Solo es una canción que no alcanzará, Señor. Darte las gracias, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor. Gratitud, porque me amas. Gratitud, ayer es viento, gratitud que nace del corazón. Gratitud, por siempre, hasta siempre, yo le daré. Gratitud, ayer es viento, gratitud que nace del corazón. Gratitud, por siempre, hasta siempre, yo le daré. Gratitud, ayer es viento, gratitud que nace del corazón. Gratitud, ayer es viento, gratitud lo que has hecho por mí, y por siempre, pero no lo he dejado, que no se tome. Gratitud, ayer es viento, que no es viento, que no es viento. Gratitud, ayer es viento, y para poder. Y para poder.